Hola, ¿cómo están todos? Saludos como siempre, Katia Acosta con ustedes para hablar aquí de ciclismo en Panamá y el mundo. Y les informo que ya iniciaron los entrenamientos en Trillo Tití en Panamá Pacífico para lo que serán las seis horas de Trillo Tití este próximo 10 de abril. Una carrera que tiene como objetivo principal recaudar fondos para el mantenimiento del sendero y continuar realizando mejoras y creando espacios para todos, incluido un circuito para niños. El circuito contempla un recorrido de ocho kilómetros por vuelta en un sendero que requiere de habilidades técnicas para saltar raíces y pedalear por curvas cerradas. Es un circuito muy divertido para quienes disfrutan del MTB y esa conexión con la naturaleza. Aún están a tiempo de inscribirse en una de las cinco categorías disponibles desde individual, dupla masculina, dupla mixta, dupla e-bike y trío de aficionados. Para registrarse pueden hacerlo en www.trillotití.com. Conversamos con José Moreira, uno de los aficionados amantes del ciclismo de montaña, quien se prepara para esta competición. Esto está brutal, este terreno es muy bueno para agarrar técnica, para disfrutar de un evento que va a ser la bomba en Panamá. Pero bueno, animo a todos de todas las edades a que vengan y disfruten de este maravilloso lugar y disfruten de Panamá Pacífico y de todo lo que es el trillo acá. Así que ya lo sabe, reserve la fecha 10 de abril a partir de las 8 de la mañana. Y siguiendo con más notas interesantes, sin el track, los amigos se fueron y siguen activos con las diversas rutas disponibles para trillar en Panamá Este. El recorrido esta vez fue hacia la comunidad de Caluyala en Chepo, pasando una mañana muy divertida entre ríos, senderos, subidas y bajadas a tope y sin control por caminos off-road. Como de costumbre, la participación fue numerosa, haciéndose notar ese crecimiento del mountain bike en Panamá. Y en el ciclismo internacional, la Tirreno Adriático se mantiene ya activa en Italia. Esta carrera de siete etapas que se disputa a lo largo de la geografía de la Italia Central arrancó el pasado 7 de marzo, donde ya han cosechado la victoria ciclistas como Filippo Gana y Tim Merlier en la jornada más larga de la carrera de los dos mares. El Eolo Cometa lo intentó y abrieron hueco para arriba de los ocho minutos. Sin embargo, para la segunda mitad del recorrido, los Quipstex con el Loto Saudal y también el Ineos tomaron el mando. El catalán Mar Soler lo intentó y mantuvo el pulso alto en el pelotón durante 17 kilómetros. Sin embargo, los velocistas se organizaron evitando así su primera victoria con los colores del UAE Team Emirates, el equipo de Pogacar, actual campeón del Tour de Francia. Todo se definiría en un sprint masivo donde Merlier exhibió su velocidad para vencer de forma contundente en la etapa número dos de la Tirreno Adriático. Para este miércoles, el recorrido fue de 170 kilómetros con perfil llano y también llegada masiva que tuvo la victoria de Caleb Ewan del Loto Saudal. Y así también lo intentó Pogacar escaparse unos kilómetros. Sin embargo, como venía llegada en plano, pues era llegada al sprint para Caleb Ewan. Estén atentos entonces a Pedalea 365 para seguir más con informaciones sobre la Tirreno Adriático y lo que restan de las etapas. Bien, y siguiendo con un anuncio interesante, pues les comparto que el Gran Fondo Cerro de la Cruz está a punto de cerrar sus inscripciones. Así que usted, si aún no lo ha hecho, está a tiempo, pero ya falta muy, muy poco para que cierren esas inscripciones. Así que lo invitamos a animarse a este Gran Fondo de Ciclismo que será el próximo domingo 20 de marzo para conquistar la famosa Cruz en el Valle de Antón. Así que ya lo sabe y también lo invitamos a participar de esa expo que será en Costa del Este, en el patio, al aire libre, con las bicis, por supuesto, bien disponibles en ese espacio abierto que será el próximo jueves, donde tendrá un DJ en vivo a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y también la presencia de ciclistas como Harlison Pantano, ex ciclista profesional de Colombia y también de Costa Rica. Nos estará acompañando otra atleta experta del Mountain Bike, así que no se lo pierda. Y este domingo, la segunda carrera de la Liga de Ciclismo de Panamá, que será una crono escalada en Cerro Azul. Y con esto llegamos a la parte final de Pedalea 365. Seguimos con más notas aquí en Next y recuerde seguirnos en las redes sociales.